El babilloso es el que no se vende, el valiente es el que perdona, babilloso soy yo. Y esto no es pa' crear rencilla, ni pa' quitarle a nadie su silla. Son palabras que fluyen de mi bonilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Y esto no es pa' crear rencilla, ni pa' quitarle a nadie su silla. Son palabras que fluyen de mi bonilla y te las suelto pues me sobra la babilla. Oye chupa sangre, le diste pa' bajo mi paciencia y ahora estoy ron-tun con un saco de experiencia. Tengo la licencia pa' tirarle el murio a los bucones que por cata tienen tu acto en decadencia. Ya, hey, saca la libretía a tu memo que te voy a hacer un listado de las cosas que sabemos. Parece ser que no entendemos y lo que pasa es que con tanta cibernética nos envolvemos. Como Xbox tiene un juego que eso es increíble con pornografía y dicen que es de lucha libre. Tienen juegos donde tú haces lo que quieras, donde ganas punto dándole pa' bajo una ramera. Mera, de todo lo que sacan yo estoy claro. Tengo cinco nenes y ustedes me están saliendo caro. Y no lo digo por el gasto, lo digo porque están haciendo que en las casas con el diablo se hagan pacto. Y que con Dios pierdan contacto. Baja un poco, quítate y coge la cera. Llegó el nene que todos esperaban que saliera. Baja un poco, quítate y coge la cera. Baja un poco, quítate y coge la cera. Y esto no es timarín de dos tinguerillos. Tengo bien cara a quienes voy a dar cepillo. Tengo bien cara a quienes voy a dar martillo. A Donald Trump y a todos sus toillos, papillo. Que hay de mal en uno ser sencillo. Que hay de mal en ser un pobrecito monacillo. Y aunque tenga beneficios ser riquitillo. Por lo que tengo no, por lo que soy es que yo brillo. Sé quienes son los que no hablan en la clara. He tocado fondo y desde ahí se ven las caras. Sé quienes venden la música mía. Y creen que no le voy a cobrar mi regaría. Arpía, ya este gallo no se fía. Y que regue tu conciencia con mi psicología. Me cucaste la sin hueso. Y ahora voy a tener que hacerte sentir. Cuál es mi verdadero beso. Treinta y seis de cuerpo y cien de sesos. Baja un poco, quítate y coge la orilla. Llegó el nene que a la larga todo loquilla. Chilla, chilla, que esta curaría. Toma, pa' que coma, cante pa' cotilla. Babilloso soy yo. Y esto no es pa' crear rencilla. Ni pa' quitarle a nadie su silla. Son palabras que fluyen de mi bombilla. Y te la suelto pues me sobra la babilla. Y esto no es pa' crear rencilla. Ni pa' quitarle a nadie su silla. Son palabras que fluyen de mi bombilla. Y te la suelto pues me sobra la babilla. Oye, me aguantaste esta otra. De parte del que no se casa con nadie. ¿Oíste? Ya era tiempo, papá, ya era tiempo. De que se dijera algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!